Horóscopo de Acuario para hoy, 27 de octubre. Acuario ten cuidado antes de comprar cosas que no te sirvan para nada o te verás en aprietos a la hora de pagarlas. Te irá bien en el desarrollo de los proyectos nuevos que empieces ahora. Para avanzar ahora tendrás que concentrarte en una sola cosa y no dispersarte. Es posible que tengas una promoción u otro tipo de mejora en el trabajo. Si quieres tener experiencias gratificantes te conviene tener más espontaneidad. Un familiar cercano te dará una noticia que te supondrá una gran alegría. En el amor puede que sientas atracción este día por alguien que no es tu pareja. No tendrás problemas para expresar lo que deseas realmente y te escucharán. Te sientes con un poco de cansancio y te vendría bien tomar algún reconstituyente. Tendrás ganas de salir, moverte o planear un viaje, no dejes de hacerlo si puedes. Relájate y desconecta de todo un poco, te hace falta. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!